El dolor cerebral tiene una implicancia grande que les va a ayudar igual para el entendimiento de todos los tipos de lesiones, porque en todo tipo de lesiones, clínicas también, en los quirúrgicos, en los clínicos, patologías metabólicas, tóxicas y obviamente en el lado de los quirúrgicos, el trauma y demás, siempre va a haber edema, y eso quiero que se mentalice. Toda patología cerebral tiene edema cerebral, pero cualquiera diría, pero si no ha surgido trauma, no es necesario el trauma, son alteraciones en el medio interno que pueden generar edema, como el mismo trauma que es una alteración en el medio interno. Entonces, lo primero es la acumulación excesiva de agua dentro del parénchima cerebral contribuye un incremento de volumen intranial, o sea, altera lo que está obteniendo monroquélico. Puede ser global o K, lo que me interesa es que vean esto, puede ser vasogénico, citotóxico o hidrostático, y vamos a ver ese punto. Miren que vasogénico con el paso del líquido del corriente vascular al extracelular. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que los vasos están alterados, ¿se acuerdan? O sea, alteración por el monomodal cien. El vaso está alterado y empieza a salir líquido del intravascular al líquido hacia la parte extracelular, hacia el intersticio. Entonces, va a haber edema. Citotóxico, cuando existe un paso del líquido ya de afuera del intersticio hacia dentro de la célula, igual va a haber edema cerebral. Hidrostático, con el paso del líquido cefalorraquídeo, ya. El líquido cefalorraquídeo, cuando pasa hacia el espacio extracelular, en el hidrocefal. Ahí están viendo justamente el vaso génico. Están viendo la flechita y el puntero, justamente ahí ven, es un tumor. Es un tumor que está causando un tumor cerebral, o incluso puede ser un absceso. Más atumoral, que puede ser por un tumor mismo o por un absceso. Para eso se ve mejor con la desonancia, pues tiene una tomografía. Quiero que denoten ese halo, ¿no? Que están viendo. Pues, ¿qué ha pasado? El aumento de la permeabilidad, justamente que se está suscitando por la compresión. Aquí quiero que se acuérdense. No debería haber esa masa, sea puso, sea tumor, no debería haber. Entonces, genera una alteración, ya de por sí genera una alteración, ya. Ahora, como es vaso génico, era la lógica que haya salida de los vasos hacia el intersticio. Entonces, ¿por qué hay esta salida del líquido? No estaríamos hablando de un trauma, ¿no? Sino que en el vaso génico, quiero que tomen en cuenta las alteraciones de la inmunomodulación, que ya se las saben, porque hemos visto todo eso en el módulo 1. En este caso, puede ser por esa o la otra opción. Hay una palabra que quiero que se acuerden cuando hablen de tumores, de cáncer, que se llama diabrosis. La diabrosis hace referencia que el tumor. Se supone que esa masa que está ahí apuntada no debería estar ahí, nunca ha estado ahí, pero ha empezado a crecer. Se supone que la masa no es que crezca y sea, digamos, en un lugar, por decirlo así, nuevito, estéril y nada más. No. Sino que la masa va a ir tomando tejidos aledaños, ¿no? Como en el cáncer se evita. Vas tomando tejidos aledaños. En esos tejidos aledaños, obviamente, va a generar daños. ¿A quién? A los vasos que están alrededor. Entonces, eso es diabrosis. Entonces, empieza a existir paso de plasma, de sangre, hacia el espacio extracelular. Por eso se ve justamente en tumores, obsesos y trombosis de los vasos cerebrales. ¿Por qué? Porque hay daño estructural del vaso que está empezando a generar que haya líquido hacia afuera. Y notan, aparte de ese halo blanco que están viendo, que es obviamente lo más cercano a sangre, que está viendo además un edema e isquemia alrededor. Y eso es algo que siempre les digo, ¿no? Generalmente, casi en el 99.9% de los casos, una lesión, sea cual fuera, va a tener alrededor un halo isquémico de igual manera, porque está habiendo edema al inicio, comprime hacia las laterales y después viene el edema. Otro, el citotóxico. Habíamos dicho, miren, ahí está el puntero. Están viendo ese grado de isquemia que está viendo, ¿no? En las herpes isquémicos, en la celopatitis hepática, síndrome de rey. ¿Qué es lo que va a ver? Lo que va a ver justamente es un daño de la estructura celular que va a generar, que, por ejemplo, como el otro día les mostré, las atrepeasas, sodipatitis hepática, no está funcionando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como no está funcionando, el sodio se está quedando, ya no está habiendo el balance correcto. Entonces, al no haber el balance correcto, se queda el sodio y ese sodio tracciona el líquido hacia dentro de la célula. Entonces, los células no se van a recuperar rápido, entonces es un daño citotóxico. La célula se ha alterado y está viendo un edema, pero ya no como hace rato, que era un edema cerebral por líquido en el espacio intersticial. Ahora, el edema es por aumento de líquido dentro de las células. Ese edema sigue siendo edema. Y el último, el hidrostático, que como pueden ver ahí en el puntero que estamos marcando, entonces, ¿se fijan? Tiene una hidrocefalia. Bueno, y esta hidrocefalia, como es tanto líquido y no está acostumbrado a ver tanto líquido en ese, en esos ventrículos laterales, entonces empieza como a extravasarse, por decirlo así, porque es un paso, si se ponen a pensar, por donde transcurre el líquido, ese calor regidio. Entonces, todo órgano hueco, siempre les digo, es permeable hacia ambos lados. Empieza a permear hacia los laterales, hacia arriba, hacia abajo. Ahora, si se analizan esa tomografía, si se fijan, eso podríamos decir que es una hidrocefalia fisiológica o patológica. Yo necesitaría en mi cabeza que es fisiológico, porque miren esos surcos y convoluciones, si se fijan. Entonces, un paciente ya mayor, entonces su cerebro se ha empezado a atropear y como el mismo cerebro, en algunas pacientes pasa eso, se da cuenta tu cuerpo, tu cerebro, de que es, tu cerebro quedó chiquito y cada vez se golpea por todo lado. Entonces, él aumenta o empieza a aumentar el espacio de los ventrículos laterales y eso aparenta, en cierta forma, que tu cerebro está grande. Este paciente se operaría de la hidrocefalia. Si no tuviera esa extravasación, literalmente no tendría nada que hacerle. En el caso de esa extravasación, sí, si es que aumenta más la presión. Ahorita sigue habiendo surcos y convoluciones, les apuesto que tiene algo de cipalea. ¿Qué podríamos hacer? Le podríamos dar solución hipertónica, monitor, si tiene buena presión y con eso recuperamos hacia los vasos, ya no hacia los ventrículos laterales, ese líquido que te ha quedado suelto. Ahora, justamente dependiendo del tipo, vamos a hablar de tratamiento, como pueden ver primero, el edema citotóxico, que es el citotóxico cuando hay daño de los atepiazas generalmente, entonces se queda electrolitos dentro de la célula y eso tracciona a líquido hacia dentro de la célula. Son medidas temporales, pero hay que hacerle algo, ¿no? Entonces, puede haber una descompresión quirúrgica, craniectomías, pero también está descrito en los últimos artículos que también se puede intentar por la base de soluciones hipertónicas. El edema vasogénico, el segundo, a este sí se está descrito que se le debería dar corticoides, agentes osmóticos, es decir, su hipertónica monitor y descompresión quirúrgica si aún así no se ve. Y por último, el hidrostático, desviación de líquido cefalorrequilio y esta desviación, si se acuerdan, es ponerle justamente una derivación que va desde lo que es los ventrículos hacia dónde, hacia algún lado donde no molestes el líquido y que sea también algo estéril, que sería en este caso siempre lo ponemos hacia el abdomen, ¿se han visto surgir? Ahí dicen ventrículos peritoneanos. Ahora, corticoides en esto del edema cerebral, ¿ayudarían a la restauración de la permeabilidad vascular, deducción de la producción de líquidos cefalorrequilio, disminución de producciones radicales? Entonces, edema en abscesos cerebrales es menos clara la evidencia aunque se utilice. Aquí si ustedes me dicen, ¿en infecciones como el absceso se utilizaría? Sí, porque en el cóctel de Maric está descrito que el proceso inflamatorio que genera una infección sí colaboraría lo que viene a ser corticoides. Si bien Maric les decía el otro día, usa hidrocortisona, acá podemos usar dexametasona y como el celuloporto ahí al final, ven la parte roja, lo que está evidenciado hasta el día de hoy en esos pocos ensayos clínicos aleatorizados es 4 miligramos cada 6 horas. Para estos pacientes, ¿ya? Y especialmente los que siempre tienen que poner dexametasona preparando para que el nervio lo opere, es tumores. En los tumores siempre va perfecto lo que es el corticoide. Por esa restauración de la permeabilidad de los vasculares, se acuerdan que había diabrosis en los tumores, entonces para que se disminuye esa grande lesión de estos vasos, se da corticoide. Ahora, agentes osmóticos. ¿Quiénes conocemos en estos agentes osmóticos? Sería el manitol y la solución hipertónica, ¿no? Ahora, iremos primero por el manitol. El manitol es un azúcar derivado de la manosa, es inerte, no es metabolizado por el organismo, se elimina por vía renal, tiene disolución y sus máximos efectos se ven a los 30, 40 minutos y dura su acción entre 2 a 12 horas, ¿ya? Es por eso que quiero que se den cuenta, dura casi medio día, entonces se te pasa la mano y no te has ligado, tenía presión baja, tú vas a choquear más, ¿ya? Aumenta la tonicidad intravascular, establece un gradiente de concentración de la barriera hematoencefálica, movimiento del agua desde el tejido cerebral y de hematós al espacio intravascular, inhibe la secreción del hígado colorequido y promueve la absorción del hígado colorequido. Se calcula, se dice a un gramo, kilogramo dosis inicialmente, ¿ya? Pero, para que les quede claro, el manitol viene al 20% del que usamos todos en los hospitales, entonces, ¿para qué quede más claro? Se usaría más o menos a 5 ml por kilogramo peso, digamos, uno de 70 kilos, que es el clásico, 7 por 5, 35, 350 ml, una de 60 kilos, entonces, 6 por 5, 30, ¿no? Entonces, sería 30, sería 300 ml que habría que darle, por eso es que les dije, ¿se acuerdan? No me olviden, se da cargas de 300 de estar y luego se va pasando 100 cada 8 hasta cada 6, inclusive algunos manejan hasta cada 4 horas, es mucho cada 4 horas, pero no se debe dar, lo que siempre les digo, cuando la presión está baja, cuando miren menos de 90 de presión anterior sistórica, ni por si acaso, se va a shockear y morirá en tus manos el paciente. La solución hipertónica tiene igual puntos puntuales, se puede dar desde el 2 al 2% al 23,4%, es mucho, si me preguntan, no lo haría. Yo les enseñaba a dar al 3%, ¿se acuerdan? No den más allá. Y de igual manera, algo puntual que les podría decir es que no pase si el sodio del paciente está por encima de 160, porque no van a saber si siguen conscientes, por el golpe, por el T, por la cefa isquémica o por el sodio que tú lo estás aumentando, ¿ya? Entonces, vean, bien importante eso. Cuando es más del 3%, sí o sí, es por vía central. Y con esto terminamos, con este pequeño artículo que tú se les he puesto. Han hecho un artículo, justamente, miren, es del 2023, de 100 más salidos en par de semanas, ¿ya? Donde han comparado a todos los porcentajes, del 2 hasta el 23,4, es el último que se ha avalado. Pero, ahora les voy a decir las buenas y malas. Está demostrado que hasta el 3% es inocuo en cuanto al que genere efectos al ver, ¿ya? Ese es justamente el que les he enseñado, ¿se acuerdan? 80 de fisiológico con 70 de natrio. 70 de fisiológico. Van bien. No he tenido hasta ahorita complicaciones por el sodio o por el cloro. A partir del 5%, se debe mostrar en este artículo y en varios otros, de que sí ya hay alteraciones. Ya hay alteraciones que nos pueden llevar, justamente, a comodidades, alteraciones, especialmente dadas por el cloro. 7,5 igual a alteraciones por el cloro. Hasta el 10%, entre el 5 y el 10%, van a haber alteraciones más que nada por el cloro. Especialmente en pacientes acidóticos, acidémicos. Y a partir del 10%, para arriba, ya son los dos los que forman. Tanto el sodio como el cloro. Hasta el 10%, es raro que el sodio te moleste. Pero a partir del 10% para arriba, tanto el sodio y el cloro te van a alterar. ¿Qué va a ser el sodio? Te va a generar alteración de la conciencia. ¿Qué va a hacer el cloro? Te va a acidificar más tu cuerpo y no vas a poder sacarlo al paciente. ¿Ya? Ahora, ayer o ayer, me he preguntado a uno de ustedes, que ven contra varias clasificaciones. En realidad, la clasificación, para lo que es un edema cerebral que usamos hoy en día, se basa justamente en qué lo ha causado. El que sea hidrostático, el que sea microtóxico o el que sea vasogénico. ¿Ya? Y dentro de esos, hay unas clasificaciones antiguas, que les voy a comentar, que hacen referencia justamente a cuánto altera a cerebro en la tomografía. Bien. Entonces, ya lo que les explicaron hace tantos años, como el edema cerebral leve, moderado y grave. En el grave, literalmente, y todo se basa en los surcos y evoluciones y los ventrículos laterales. Ya, tratamos de cerebro. En el grado 1, o leve, si quieren, es una leve alteración de los surcos y fisuras. Se siguen viendo, pero, si comparas con el lado contralateral, ya es menos. ¿Entienden? Ya no se está viendo mucho los surcos. Los ventrículos laterales no han sufrido ninguna alteración. En el grado 2, en el grado 2, ya hay alteración más grave. Ya no se ve en los surcos y sin evoluciones. Los ventrículos laterales ya se encuentran semiacostados, por decirlo así, está alterada su estructura. Y, además de eso, en este grado 2, o moderado, ya está habiendo signos de isquemia cerebral. Se van a dar cuenta porque es más oscuro, ¿no? Ahí va a haber zonas, va a haber zonas de sustancia blanca que van a estar de color normal, y otros más a sus cruces. Y, por último, estamos en el grado 3. El grado 3, o grave, donde, obviamente, no hay surcos de fisuras, los ventrículos laterales están comprimidos, y casi todo el cerebro está semiado. Entonces, esas son las dos clasificaciones que usamos. Y mucho ojo. Muchas veces, si no tienen pericia, van a ver que van a confundir y van a creer. No hay nada. Lo que siempre me pongo amigos médicos, que me piden incluso consultar, me hacen ver. Pero aquí no hay nada. Los nervios cerebrales, los nervios cerebrales, los nervios cerebrales leves. Inclusive, el Dr. Dugano, por la cinemática del Cábano, tiene un golpe muy grave. Es obvio que tiene un nervio cerebral. Entonces, no les de hoyas a la solución hipertónica. ¿Qué les digo siempre? Que les quede como una conclusión final de este temario de enero que han llevado en estos cuatro semanas. Entonces, toda patología que se haya llevado a sospechar desde el ingreso que tenga ACV, tesis químicos neurológicos, sí o sí, sin miedo, solución hipertónica al 3%. Una monodosis, por lo menos yo entre la mitad, y después lo mando a la tomografía. O sea, en un 10 minutos, en un instante, la osteoporantología, osteoporantología, y todos los compañeros, pero lo primero que me he pedido, inclusive si es que he visto que el problema más grave es el TEC, o trauma reto-medular, es una hipertónica. Más de dos vías, tres vías, dos mil de evolución, ¿me entiendes? No me asustaba porque sé que por lo simple que he visto rápidamente una evolución de 10 segundos, y he dicho no, aquí hay TEC y o trauma reto-medular, no hay nada más. Entonces, solución hipertónica, y ¡tac! Y después vuelve, y demuestro mi tema cerebral, y le inicio a monitor, si es que la piel está bien, y si estuviera mal, empezamos con aminas, con no la adrenalina, y de ahí en adelante, y aumento la presión de mejor manera y puedo jugármela por monitor. Los monitor, como siempre les digo, la regla del 110 y 170 de los mexicanos, funcionan menor a 110 y 170, jamás monitor. Igual o mayor a 110 y 170, pueden estar más monitor. ¿Ya? Pero también de eso va a depender. Si las presiones no las estás podiendo mantener, no estás aquí en la ciudad, no puedes poner vía central, si hasta vas a no sentir la madrugada, entonces no te animes a darle monitor, al menos tan rápido. Puedes darle un toque, generalmente los ancianos, yo no les doy los presiones que les toquen, yo lo calculo a menos, entonces, más o menos, para que les toque a 150, o sea, casi la mitad, a 200 ml en la primera solución, y luego les paso 50, y así, 50 cada 8, porque el adulto mayor no va a ser como nosotros. Así como están con buena presión, porque ellos son hipertensos, es porque los vasos están aterosclerosados, ¿no ves? Entonces, puedes generarle una alteración muy grave, si es que no tienes el sumo cuidado.